Y el Bumbu Clam, Bumbu Clam, dice suena, suena Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Dime, dime poesía sin el stop, Is it real, in the life, la Music Game Nuestra sangre es lo que siempre nos unirá Y el Bumbu Clam, Bumbu Clam, dice suena, suena Hip Hop, Hip Hop Dime, dime poesía sin stop, is the real, in the life, la music game, nuestra sangre, es lo que siempre nos unirá. No existen fronteras para el omnipresente, el mensaje consciente fluye a través de mí. No existen barreras que paren a mi gente, lo más inteligente se reúne aquí. Solo hay una energía en todo el universo, es feliz de ser ella, se plasma en este verso. La suprema consciencia afirma que yo soy eso, de cualquier batalla siempre saldré ileso. No existen fronteras para el omnipresente, desnudo lentamente la verdad para ti. No existen barreras que paren a mi gente, métanse en la mente que esto no tiene fin. No nos dejamos engañar por conceptos que atrapan, somos seres humanos que si encuentran muros trepan. Somos seres despiertos, nos seguimos a un charlatán, creamos versos libres para que los niños crezcan. No existen fronteras para el omnipresente, el mensaje consciente fluye a través de mí. No existen barreras que paren a mi gente, lo más inteligente se reúne aquí. Solo hay una energía en todo el universo, es feliz de ser ella, se plasma en este verso. La suprema consciencia afirma que yo soy eso, de cualquier batalla siempre saldré ileso. El hipoconciencia dando otro paso al frente, la pura realidad queda reflejada así. Trasciéndolo dual de manera diferente, expongo claramente que solo existe el sí. España y Ecuador creando una conexión, a través de internet le daremos difusión. La red fue quien puso en contacto a estos tres tíos, cantamos para adultos, ancianos y críos. Y el bum bum clap, bum bum clap, dice suena suena hip hop, hip hop. Dime, dime, poesía sin stop, it is real, in the life. La music game, nuestra sangre es lo que siempre nos unirá. Se unieron los locos de España y de Ecuador, ¿cómo te quedó el ojo con esta conexión? Lo mejor sin fronteras, con hip hop en las venas, esta es la manera que inicia apenas. Veníamos con mucho aguante, rap como guante, lugares distantes, unidos un instante. Constantemente siempre vamos pa'l frente, tomamos barreras, su estrés transconsciente. Conexión sin fronteras pa' mi gente, rapera, rico, pobre, negro, blanco pa' la gente. Que sea, esto es para que vea este rap como suena, sin drogas ni violencia ni ansias de poder. No buscamos ganancias ni lo hacemos por joder, nuestra esencia es la ciencia para errar, engrandecer. No vamos a depender, en América y Europa, en el viejo y nuevo mundo, la cultura se nota. Momento exacto donde me levanto y canto, mi melodía suela como el viento y espando. Mira cultura que perdura y cura, aquellas cicatrices en renglones son la medicina pura. Bendita escritura que alumbre la penumbra, no hay murallas ni prejuicios en esta lucha. De carne y hueso somos todos, así que escucha, la vida es solo una y se disfruta. Y el bumbo clap, bumbo clap, dice suena, suena, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Is it real, in the life, la music game, nuestra sangre es lo que siempre nos unirá. Y el bumbo clap, bumbo clap, dice suena, suena, hip hop, hip hop, dime, dime poesía sin stop. Is it real, in the life, la music game, nuestra sangre es lo que siempre nos unirá.